La Corporación Municipal cerebra este jueves el penúltimo pleno ordinario de la presente legislatura, una sesión en la que se han abordado diferentes asuntos vinculados a inversiones y actuaciones que se van a llevar a cabo con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio de 2018, una modificación de crédito que supera 1.285.000 euros. La portavoz municipal, María Lozano, ha destacado que la modificación se hace gracias a la gestión de las cuentas públicas que el Gobierno municipal ha llevado a cabo, ya que somos capaces, ha dicho, de gestionar un gasto prudente a lo largo del año, al tiempo que hay capacidad de atraer inversiones que han incrementado la cuantía del presupuesto municipal. De ese ahorro generado a lo largo de 2018, ha indicado Lozano, se va a reforzar el capítulo de personal, con algo más de 300.000 euros por la subida del salario mínimo interprofesional. Además, hay previstas otras actuaciones en inversiones y una dotación de 64.000 euros para las entidades locales menores. Este punto ha sido aprobado solamente con los votos del Gobierno, porque Izquierda Unida y Partido Popular han votado en contra al considerar que a tres meses solo de iniciarse el actual presupuesto, no es lógico hacer esta modificación y se han mostrado en desacuerdo con ella. Al margen de este punto, por unanimidad, los tres grupos municipales han apoyado la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables para seguir incidiendo en la promoción y protección de la salud de los ciudadanos, un aspecto en el que el Ayuntamiento lleva trabajando años.